Hola, bienvenidos a Yoga Bites. Hoy vamos a practicar la postura del perro mirando hacia abajo, una de las más famosas del yoga. Para hacerla lo primero que tenemos que hacer es sentarnos sobre los talones, acomodo aquí, llevo las manos lejos hasta el frente del tapete y desde aquí activo los metatarsos y llevo la cadera arriba y atrás. Esta es una postura adaptada para principiantes. Si nunca la has hecho, prueba esta variante. Si quieres ir un poco más profundo o ya tienes práctica, extiende las piernas y trata de que tus talones lleguen al piso. Mete la cabeza, alarga la espalda, respira. El perro mirando hacia abajo es una de las inversiones más sencillas. Esto quiere decir que altera el flujo de la circulación, lleva mucha sangre a la cabeza y con ello alivia dolores y tensiones que existen en esta zona. Es ideal por lo tanto para quienes padecen de migrañas, de insomnio, de mucho estrés. Puedes practicarla durante 10 o 15 respiraciones de manera aislada o puedes combinarla con alguna otra de las posturas que veremos en esta serie. Namaste.